El doctor Jorge Cárdenas Ramírez, procurador síndico del gobierno de la provincia de Bolívar, nos indica sobre las gestiones cumplidas para la fijación de límites entre las provincias de Bolívar y Guayas. Fuimos convocados por el CONALI a una audiencia de conciliación. El doctor Cárdenas indica que el conflicto limítrofe con la provincia de Guayas es incoherente y nos da sus explicaciones. Que lógicamente que pretenden tener acceso a dos sectores, el sector de Santa Rosa de Guaclara y el sector de La Esperanza. Entonces es un perjuicio para nuestra heredad territorial y sin tener bases firmes, y ello se basa en una ordenanza expedida por el municipio de Guayas en 1907. El propósito del Consejo Provincial de Bolívar era la consulta popular. Esta propuesta no tuvo la acogida esperada. Lamentablemente no se dio paso, no se dio luz verde a la consulta popular y aceptaron la demanda propuesta por la provincia de Guayas, que es el procedimiento de resolución institucional. Nosotros en su debida oportunidad hemos dado contestación, inclusive hemos presentado una propuesta, una sola propuesta, que es la más real, la más coherente, la más técnica y la más jurídica, precisamente para dar aplicación a esa ordenanza de la creación de la parroquia El Carmen en ese tiempo que se conocía, o también parroquia Miles y actualmente de la Cantón General Antonio Lizaldi, que conserva los mismos límites cuando era parroquia. También se indica que la provincia de Guayas siempre ha pretendido tener acceso a territorio bolivarense. Y nunca han tenido derecho de pertenencia en los sectores de Santa Rosa de Guaclara y en el sector de La Esperanza. Y tal es así de que inclusive en la propia demanda han presentado anexos en lo que ellos dicen territorios pretendidos. Al decir territorios pretendidos, esas expresiones lingüísticas significan que nunca han pertenecido a la provincia de Guayas. Sin embargo, se está realizando la defensa jurídica para evitar estas pretensiones. Quiere decir, lo que ha estado poseyendo la provincia de Bolívar debe seguir poseyendo, por heredad, por títulos históricos y por un derecho de pertenencia exclusivo, inclusive antes de ser creada como provincia Bolívar, a partir de 1884. Finalmente se pide confianza en las gestiones que realiza la Prefectura de Bolívar en el tema limítrofe. Y hemos presentado una propuesta que es la más creíble. Y además hemos presentado prueba, bastante prueba documental, porque para solucionarse los conflictos de límites es necesaria la confluencia de tres factores. El factor jurídico, el factor técnico y el factor social. Informa Ángel García.